Hoy, 19 de abril, celebramos el Día Mundial del Hígado. Esta es una fecha seleccionada a nivel global y respaldada por todas las asociaciones internacionales que se dedican a la hepatología, como la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades del Hígado, la Asociación Mexicana de Hepatología y otras tantas más. Con el fin de recordar a la población que la enorme mayoría de las enfermedades del hígado son prevenibles. Si bien sabemos que cuando alguien desarrolla una enfermedad hepática crónica, como una cirrosis, el curso de la enfermedad empieza a ser muy difícil y en muchos casos la progresión se hace difícil de detener, muy complicado de mejorar, también sabemos que la enorme mayoría de las enfermedades hepáticas son prevenibles. Estamos hablando de más del 80% de las enfermedades hepáticas. Hígado graso, daño hepático por alcohol, hepatitis B, hepatitis C, son enfermedades perfectamente prevenibles y que si nosotros actuamos a tiempo como población, podemos disminuir nuestro riesgo de desarrollar alguna de ellas. Hay que recordar que en países como México, las enfermedades del hígado ocupan la quinta causa de mortalidad en adultos y en hombres adultos, hablando solo de sexo masculino, la cuarta. Tenemos que recordar también que enfermedades como la hepatitis B son una verdadera epidemia de proporciones muy grandes y de altos costos de salud en zonas del mundo como Asia, por ejemplo. Y también recordar que hay enfermedades como la hepatitis C, que antes era una enfermedad muy mitificada y cuyo tratamiento era muy complicado y casi imposible de lograr, que ahora son perfectamente curables. En la actualidad, hepatitis C es una enfermedad curable en el 99% de los casos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para que nuestro hígado nunca nos dé problemas? Bueno, pues vamos a grabar algunos pequeños consejos en este video. Lo primero que podemos hacer es cuidar nuestra alimentación. Sabemos perfectamente que en la actualidad el hígado graso asociado a disfunción metabólica, el hígado esteatósico asociado a disfunción metabólica, que antes se llamaba hígado graso no alcohólico, se ha convertido en una verdadera pandemia y está convirtiéndose muy rápidamente en la segunda causa de cirrosis a nivel global después de la enfermedad hepática por alcohol y en la causa número uno de trasplante hepático en países como Estados Unidos. Y lo más triste es que esta es una enfermedad que es de las más prevenibles de todas, cuidando nuestro peso, disminuyendo nuestro consumo de alimentos ultraprocesados, de azúcares, de harinas, de pan de dulce, de refrescos, de jugos envasados, de alimentos endulzados con fructuosa, mantener un buen cuidado de nuestro peso, realizar una cierta cantidad de ejercicio físico moderado dos o tres días a la semana. Son las mejores medidas para prevenir un hígado graso. Si tengo en mi familia personas con colesterol o triglicéridos altos, hacerme unos estudios a tiempo y detectarlo. Y si yo tengo esos problemas, también darles tratamiento, acudir con un nutriólogo. Disminuir colesterol y triglicéridos protege de una manera enorme al hígado. Si soy portador de diabetes, si soy una persona que vive con diabetes, realizarme regularmente un ultrasonido de hígado. Estamos hablando de por lo menos cada dos o tres años. ¿Por qué? Porque diabetes es una de las principales causas de hígado graso. Y el hígado graso se ha convertido en la causa número uno de cirrosis y hepatocarcinoma, cáncer de hígado en diabetes. Si yo sufro de diabetes, debo hacerme un ultrasonido cada dos a tres años. Y si se me detecta hígado graso, debo acudir a que me den tratamiento para que la enfermedad no progrese más. Cuidar mis niveles de glucosa, mantener una alimentación saludable en caso de padecer diabetes, previene el daño hepático. Si hablamos del alcohol, moderar lo más posible el consumo. Que no pase de una bebida estándar ocasional. Hay que recordar que hay ciertos grados de consumo que son de más riesgo que otros. Pero para la Organización Mundial de la Salud, ya arriba de tres a cuatro bebidas alcohólicas por día, de cualquier tipo, llámese vino, cerveza, lo que sea, tanto en hombres como en mujeres, ya es un consumo riesgoso. Ya es un consumo que nos pone en peligro de desarrollar daño hepático. La moderación en el consumo de alcohol y de preferencia no hacerlo diario nos va a proteger el hígado. Y ojo, ya está perfectamente demostrado que no existe ninguna dosis saludable de alcohol. Ese viejo mito de que una copa de vino prevenía enfermedades cardíacas, ahora los mismos cardiólogos han dicho que eso es falso. Los riesgos que provoca el consumo de alcohol son mayores que el potencial beneficio de tomarlo. Si voy a tener relaciones sexuales con una persona desconocida, siempre hacerlo con protección. Tratar de evitar las relaciones de riesgo. Si me voy a hacer tatuajes, perforaciones, tratar de hacerlo en lugares bien certificados, en establecimientos regulados, que cuenten con el aval de la Secretaría de Salud, que usen material y tintas estériles, tintas nuevas, para evitar cualquier tipo de contagio. Y no hacernos tatuajes caseros, perforaciones caseras. Y, por supuesto, se recomienda mucho que las mujeres embarazadas se hagan pruebas de hepatitis B o C, porque muchas pueden ser portadoras sin saberlo y así evitarían el contagio potencial a su futuro bebé. Si tengo familia que ha tenido enfermedades hepáticas, hacerme pruebas, sobre todo si tengo familia directa, papá, mamá, hermanos que han tenido enfermedades del hígado, hacerme unas pruebas de funcionamiento del hígado y un ultrasonido por lo menos cada cinco años para ver cómo está mi hígado, cómo está funcionando mi cuerpo y estar seguro de que yo no tengo esa enfermedad de tipo hereditario. Entonces, sabemos perfectamente que un gran número de las enfermedades hepáticas de la actualidad son prevenibles. Se detectan a tiempo, son curables. Incluso las cirrosis en etapa temprana se pueden detener por completo y un paciente que se detecta con una cirrosis pequeña en etapa temprana tiene el mismo pronóstico de vida que una persona sin cirrosis siempre y cuando reciba el tratamiento y se detenga la causa de su enfermedad. Entonces, no hay pretexto. Sabemos que las enfermedades del hígado se han convertido en una causa importantísima de muerte y de gastos, de costos médicos en la actualidad en el mundo pero también sabemos que la enorme mayoría son prevenibles y tristemente la gran pandemia que es el hígado graso se está asociando a los malos hábitos de alimentación que se están llevando cada vez más en todo el mundo. Entonces, esta es una invitación a que cuiden su hígado a que si tienen alguna de las enfermedades que mencioné se hagan un ultrasonido hepático de vez en cuando si tienen antecedentes familiares, lo mismo unas pruebas de función hepática un chequeo de su colesterol, sus triglicéridos de vez en cuando son personal de salud obligadamente tienen que hacerse de vez en cuando cada par de años un panel de hepatitis B, de hepatitis C prevenir hay que prevenir y detectar a tiempo y si tengo alguno de los problemas me cuesta trabajo disminuir mi consumo de alcohol no sé con quién acudir para mi control nutricional soy una persona que vive con diabetes y me encontraron hígado graso y no sé qué hacer acudir acudir con el médico acudir con el hepatólogo acudir con su internista de cabecera con su gastroenterólogo están a tiempo de evitar la progresión de la enfermedad entonces hoy 19 de abril que es el día mundial del hígado está hecho para eso para prevención no es un día dedicado a ninguna enfermedad es un día dedicado a saber que nuestro hígado puede evitar ser dañado si nosotros tenemos el cuidado suficiente y las medidas de prevención desde nuestro centro de estudio e investigación en enfermedades hepáticas y toxicológicas los saludo espero que este video les sea de mucha utilidad y espero pronto estar saludándolos también en nuestro canal de youtube hepatólogo doctor Raúl Contreras donde encontrarán videos más largos sobre diferentes enfermedades y espero sus comentarios sobre qué temas les gustaría que grabemos nuestros siguientes videos en youtube y aquí en tiktok les mando un abrazo a todos y cuiden su hígado y aquí en tiktok